Andabas por la calle mientras los desertores tuyos cogían rabiosos, echando aguas del cuerpo, mientras papá en la tienda de campaña festejaba tu cumpleaños, regalando las llaves de la casa, y en el centro hospitalario nadie quería tu culo perfecto, las cholas curvaceas se teñían de morado entre las escaleras, mancilladas por mi cipote, brillaban terriblemente hermosas e inteligentes después del intento de muerte y yo las miraba y las seducía con ternura, les quitaba sus vestidos en los rellanos, en las ventanas a la luz del día, crucereando sobre las cicatrices en las muñecas, y me perdía con voz atrás mío en colectivos, buscándome con cara de póker, con cara de pancha desechada en barrios suburbanos, en plazas debajo de los solmos, metiendo dedos, pasando el rato, pirateando.